El presidente de Rosario, Argentina, arribó al Ecuador el defensa de Liga de Quito, Norberto Araujo. El argentino que recibió la nacionalidad ecuatoriana el pasado 9 de diciembre por decreto presidencial, actuará este 2011 ya no como extranjero, sino como un ecuatoriano más. Sí, la verdad que un cupo más al equipo yo creo que le viene muy bien, así que contento por ello. Es agradecido por todo lo que le ha dado el Ecuador, por ello no descarta formar parte de la selección. Y uno como jugador siempre quisiera protección a la selección. Araujo también se refirió a las nuevas incorporaciones de Liga, una de ellas su compatriota el argentino Ezequiel González, exjugador de Fluminense. Bien, han vuelto a los jugadores que ya lo conocemos, y bueno aquí González lo hemos visto jugar, un jugador que no va a servir muchísimo.